Y para pelearle el campeonato a Canapino y entre los dos juntos, la alegría se está yendo para Isla Verde. Sí señor, cuando se mete guerra en los boxes, cuando viene la recta principal, va a ganar el Bebo Cirolami, va a ganar... ¡Ganó! Ganó el Bebo, es el final para Canapino, campeón Franco Cirolami con esta tercera colocación en esta carrera Río Cuarto y festejo en el equipo de Forlán, el campeonato se va para Isla Verde y también para Ciudad Evita. ¡Ganó! ¡Ganó!